Japón se aproxima a la época de los aludes para resolver científicamente este problema una comisión del ferrocarril nacional ensaya métodos para provocar avalanchas artificialmente estalla la dinamita y una masa de nieve de 30 metros de ancho se precipita desde una colina a una velocidad de 16 metros por segundo un audaz camarógrafo paga su celo profesional y es incorporado involuntariamente a la caída de la nieve por fortuna las consecuencias no fueron más allá del susto y el resfriado gracias al esfuerzo de este equipo los trenes pueden ahora hacer sus recorridos sin temer accidentes el hombre en este caso se ha adelantado a la naturaleza no